¿Qué es lo que se ha incrementado? A sabiendo que existe un programa, que es el programa de evolución del IVA, que es un beneficio para el consumidor, ahora resulta que el consumidor ese beneficio lo impide que el consumidor le llegue. ¿Por qué? Porque le cobran una adicional con el pago con tarjeta de víctima. Bien. ¿Y hay denuncias también con el tema de adicionales con tarjeta de crédito en una sola cuota? Sí, también. Que son tarjetas que están totalmente prohibidas. El pago con tarjeta de crédito en una sola cuota y el pago con tarjeta de crédito no debe tener adicional alguno. Bien. ¿Y las multas en qué rango siglan? Mira, las multas en ese sentido en el pago con tarjeta de crédito. Y teniendo en cuenta si son comercios que se dedican al rubro de 20 productos considerados dentro de la canasta básica, las multas son de 300.000 pesos en adelante. No pueden decir que desconocían que se podía cobrar porque nosotros hace dos años que venimos trabajando con los comercios, le hemos dejado copia de lo que es la ley 25.065, que es la ley de tarjeta de crédito. No solo eso, sino que a principios de año le lanzó que tuvo elevancia en todos los medios, inclusive en sus medios, el programa Descargo Cero. Se educó a los comerciantes que no se podía cobrar. Estuvieron de acuerdo los comerciantes.